Donde yo más caí fue por acá. ¿Cómo? Yo caí fue acá en Chapinero. ¿Ah, sí? Claro. Acá fue mi perdición, ¿no? Se puede decir, ahí es donde los mariachis. Yo me quedaba ahí dos, tres días ahí metido en esos huertos. Eso parecía que estuviera de noche todo el tiempo. Cuando salía estaba ahí, ¡ay, hijo de puta! Ya perdí, ya perdí el año. Yo trabajaba con Sonoluz, con Emi, con Sony, como guionista. Yo le hice los guiones a Tercio Pelado. El primer disco de Tercio Pelado, el que hizo los guiones, fue yo. Con corazón en la mano. Es donde estaba, te cagaste de risa. Yo le dije a mi mujer, a la propia mujer mía, ese tema se va a pegar. Yo lo escuché y ella también. Fue uno de los primeros que lo vimos, ¿sí? Ese tema se va a pegar, preciso. Ese fue el que se pegó, ¿cierto? Ese fue el que los sacó a ellos. Yo le hice el guión melódico a eso, para registrarlo. Con BMG. Trabajaba con todas las compañías eso. Y empecé a quedarles mal, a quedarles mal. Me ganaron un billete largo y... ¿Lo empezaron a sacar? Claro, me empezaron. Ya no cumple. No cumple ni años. Claro, pues no hay ni de oficina, ¿no? Que a las siete... Había que estar bien arreglado, bien bañado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!